Voy a cantar un corrido Era un hombre muy alegre, valiente, carta y cabal Le gustaban las carreras, las supo siempre ganar Y fue una persona noble, un hombre muy natural La canción es centenario, la pelea mucho el plebón Tan bonita que esa mirada, le alegraba el corazón Tóqueme tres de la sierra, mi caballo bailador Le damos un saludo a nuestro gran amigo, Manuel Gómez Con pasimón Bordas Sentado en una alberera, le gustaba esa canción Él se paseaba en Guachochi con su compadre Simón Pues con él siempre tranquilos, se paseaba en su región Era un nueve de septiembre, tres de la sierra tocaban Un cumpleaños y un amigo, muy alegre festejaban No imaginó el compa Freddy, que la muerte lo acechaba El mero diez de septiembre, César y Freddy salieron A la ciudad de Chihuahua, y una emboscada sufrieron Les pegan varios balazos, y ahí la vida perdieron Lo recuerdan a su abuelo, su padre y madre también Sus tuñados y hermanos, lo recuerdan siempre a él Fue nacido en Bazonopa, y ahora en el cielo está él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.